Hola amigos de meridiano.com.be Sean bienvenidos a otro análisis semanal en nuestra página web Manuel Vargas, Wilder Delgado Estaremos nuevamente con ustedes en esta oportunidad analizando el comienzo del Mundial Sub-20 Corea del Sur 2017 que inicia en la madrugada del sábado Un Mundial donde nuestra vino tinto, donde la selección de Venezuela tendrá participación Y buscará llegar aún más lejos de lo que lo hicieron en Egipto 2009 Claro que si Wilder, más que todo viendo el buen sudamericano que realizó nuestra selección nacional Este Mundial en Corea ha generado mucha expectativa ciertamente Los dirigidos por Rafael Duvamel, Manuel y nuestros amigos que nos están viendo a esta hora Están en un grupo bastante complicado, en el grupo B con Alemania, Vanuatu y México Debutando contra la selección de Alemania el día 20 de mayo a la 1 de la mañana hora de Venezuela Con transmisión de nosotros por acá por Meridiano Televisión Un partido difícil pero no imposible Claro que si Wilder, porque viendo las figuras Porque ciertamente Alemania tiene estrellas emergentes Pero Venezuela también tiene las suyas Están Jefferson Soteldo, Yangel Herrera, Ronaldo Peña Peñaranda también O sea, tenemos figuras y tenemos con qué competir contra la selección alemana El siguiente partido de la selección de Venezuela será el día martes Frente a la sopresiva Vanuatu Y luego cerrará el día viernes ante México Rival también complicado a la selección de Venezuela Y que hace grandes partidos en selecciones juveniles Esta selección mexicana Sí, claro que sí Duvamel ya debe tener preparado todo lo que debe hacer Vas viendo lo que han hecho en estos partidos de preparación Los dos empates y la victoria que tuvieron contra la Sampdoria Sub-20 O sea, se viene con preparación Se viene de un buen sudamericano Y hay posibilidades, muy buenas posibilidades De clasificar a la siguiente ronda Y se viene con un buen equipo para esta Copa del Mundo Hay que tomar en cuenta varios escenarios Venezuela puede pasar como primera de grupo Exactamente Como segunda de grupo O puede meterse como uno de los cuatro mejores terceros Porque son seis grupos de cuatro selecciones Avanzan los dos primeros Y también los cuatro mejores terceros Así que Venezuela tiene una gran oportunidad en esta Copa del Mundo Quiere emular o superar lo hecho en Egipto 2009 En esa selección de César Farías ¿Dónde? Había jugadores por nombrar algunos como Salomón Rondón Salomón Rondón, es cierto Wilder Pero hay esperanzas Yo creo que sí se puede hacer un buen mundial Más que todo viendo las estrellas que tenemos Las estrellas que hay ahorita en el equipo Y su buen rendimiento en lo que ha sido tanto internacionalmente O los que juegan aquí Recordamos los horarios Venezuela debuta contra Alemania Este sábado 20 de mayo A la una de la mañana hora de Venezuela Luego el martes estarán enfrentando a Vanuatu A las cuatro de la mañana Y a la misma hora el día viernes Rivalizarán con México en el último partido del Grupo B Con transmisión de por acá Por Meridiano Televisión Todo el Mundial Sub-20 Corea del Sur 2017 Manuel Vargas, William Delgado Nos despedimos Será hasta una próxima oportunidad 1 4 5 1 3 6 3